Música Estados Unidos de América es el país líder en el mundo en economía y es la primera economía que hay en el mundo. Aunque China podría superar en monto la tecnología y los avances democráticos de Estados Unidos, pasarán muchos años sin ser superados. Pero no deja de ser un imperio económico que ha cuidado mucho su hegemonía sobre naciones. Esa hegemonía básicamente la ejercen a través de los negocios. Ese país trabaja con un sistema de gobierno y de la empresa privada que está dirigido a acaparar, mantener la economía de su país en base al control de las economías de otras naciones. Ese imperio cuando surgen otros polos económicos que pueden poner en peligro la hegemonía de Estados Unidos en áreas como la militar, la seguridad de esa nación, la economía de esa nación, entonces ellos toman acción que pueden ir desde la guerra hasta presiones locales e internacionales para evitar que ellos pierdan esos liderazgos. Ahora mismo tenemos que tienen una guerra económica con China, tienen una guerra económica con Europa y tratan de mantener su hegemonía, como dicen ellos, en el patio trasero, en la parte de atrás de su patio que es América Latina. En América Latina surge un país con mucha fuerza que en poco tiempo y con políticos inteligentes logran, copiando los sistemas que dieron crecimiento a Estados Unidos, lograr competir en iguales condiciones y superar a Estados Unidos, no solamente en calidad de obras, sino también que le añadieron dos elementos, financiamiento que para países pobres es indispensable y le añadieron los métodos tradicionalmente que se usaron de incentivar la adjudicación de obras otorgando sobornos disfrazados de diferentes formas. Brasil representó un peligro para Estados Unidos y un peligro mayor porque trató de confeccionar un grupo que podría terminar con una América del Sur convertida en una gran potencia económica liderada por Brasil y que dieron los pasos suficientes que hasta llegaron a entrar dentro de la economía de Estados Unidos vendiendo sus empresas en la bolsa norteamericana y construyendo y ganando concursos en Estados Unidos, sobre todo en el estado de la Florida. Cuando Estados Unidos ve eso, parece ser que se preocupa y decide eliminar ese competidor. En ese momento tiene que pensar qué hacer y decide aprovechar una falla que ellos habían implementado también en sus contratos, que es el otorgamiento de comisiones a los gobiernos, a los congresos y a funcionarios de 12 países de América Latina y uno de África, que iban teniendo un volumen de obras más preocupante para Estados Unidos. Y ellos lograron, porque había inversión de Odebrecht en Estados Unidos, a través de ahí penetrar en la parte legal de Odebrecht, haciendo un juicio en Estados Unidos, logrando una indemnización y dejando que ellos terminaran las obras en Florida, aparentemente porque no dieron. El único país que no dio comisiones fue Estados Unidos. Pero también añadieron un país que en este momento no les convenía incluir, que era Cuba. Esas dos obras, de Florida y el puerto del Mariel en Cuba, constituían un monto mayor porque la totalidad de las obras que se hicieron en los 12 países de América, pero lo dejaron fuera. Iniciaron un proceso que tocó todos los países. Llegó a un punto en que funcionarios, ministros y sobre todo presidentes, se vieron involucrados porque ellos hicieron un programa de pago de peaje en los congresos para aprobar los contratos. También tuvieron la previsión de a los partidos políticos que estaban en el poder le otorgaban financiamiento para que continúen las obras de ellos. A los que tenían posibilidad de llegar al poder, también le daban donaciones. Es decir, que ahí estalla el problema más grande que hemos tenido en América desde hace muchos años. Hasta este momento el juicio se había llevado y todo el mundo sabe que República Dominicana tiene un lugar importante en este escándalo. Odebrecht no había hablado y con República Dominicana tiene obras que hizo, obras que está haciendo, sumas que está pagando en compensación, sumas que está reclamando y por primera vez la Odebrecht habla oficialmente con la nueva administración que tiene después de haber condenado y negociado con el dueño de esa empresa. La empresa decide lanzar una nueva imagen con nuevos ejecutivos porque era tan grande que no podía quebrar y además es una empresa brasileña que independientemente de las fallas que cometió era indestructible y ellos le envían a los medios esta carta que le vamos a dar lectura completa. Señores, Revista 110, referencia a Odebrecht, República Dominicana. Distinguidos señores, nos es grato participarle de las mejorías y los cambios que se encuentran totalmente implementados a diversos procedimientos de todas las empresas del grupo Odebrecht alrededor del mundo y como es de lugar en nuestras operaciones en República Dominicana. Es inequívoco nuestro compromiso sumido frente a la sociedad, a las partes interesadas entre las cuales se encuentran ustedes y nuestros empleados de mantener la excelencia operacional y el desarrollo sostenible de manera ética, íntegra y transparente apegada a las mejores prácticas mundiales de gobernanza y de leyes aplicables. En noviembre del 2016, el Consejo de Administración de Odebrecht aprobó la política sobre conformidad que se implementó en todos los negocios del grupo, atendiendo las especificaciones de cada uno con base a las mejores prácticas internacionales. La política tiene el propósito de orientar el comportamiento y las relaciones internas y externas de los integrantes independientemente del nivel jerárquico. Desde entonces, Odebrecht ha reforzado sus medidas de gobernanza y conformidad. Alineados con los más altos estándares de exigencia, este proceso incluyó la incorporación de miembros independientes en los consejos de administración de todos los negocios, siendo que el 20% de los miembros, pero no menos de dos miembros, deben de ser independientes para promover la diversidad y reforzar la transparencia y capacidad de juicio independiente de la aprobación de un sistema de conformidad robusto, la creación del cargo de responsable de conformidad en los negocios con reporte al Comité de Conformidad sin interferencia, la creación del Consejo Global y la actuación de monitores externos como parte de los acuerdos de indulgencias en vigor. Odebrecht cuenta hoy con un robusto sistema de conformidad, estándar internacional totalmente implementado y compuesto por 10 elementos, prevención de riesgo, gobernanza corporativa, políticas y demás orientaciones, evaluación de riesgos y controles, comunicación y capacitación, conformidad terceros, involucramiento de acciones colectivas. En detección de riesgos, canal de línea de ética y monitoreo de riesgos y controles. Y en rendición de riesgos, remediar riesgos y fortalecer controles. Es de alto interés para Odebrecht en la República Dominicana hacerlos parte de esto, que es nuestro compromiso, como una reafirmación de que nuestro relanciamiento con ustedes se encuentra fundamentado y respaldado por estas mejores prácticas. Para el caso de lo que consideren oportuno, estamos en la mejor disposición de presentarles de manera esencial y detallada el funcionamiento de nuestro sistema de conformidad, bien como todos los cambios de gobernanza implementados. Aprovechamos la ocasión para compartir con ustedes una recopilación que recoge toda y cada una de las acciones adoptadas y destacadas hasta el mes de mayo, entre las cuales se destaca nuestro compromiso, nombramiento de nuestro responsable de conformidad, Margarita Smith, la creación de la figura del director de Alcance del Hogar, señor detenta Mike Munro, quien visitó República Dominicana en aquel entonces, que fue entrevistado en el listín y el sistema Canal 11 en el monitoreo hace dos años por parte de monitores independientes. El Ministerio Público Federal de Brasil, la creación de un consejo global integrado por consejeros de organizaciones internacionales para apoyar gobernanza y el desarrollo de las empresas de Odebrecht, la reiteración del Procurador General de la República, ha cumplido con lo pactado con el acuerdo de colaboración, así como el mensaje de Odebrecht Ingeniería y Construcción, Fabio Llanuario. Esperamos, complacido, que el contenido del presente comunicación sea de su sincera receptividad y acogida, de manera que transitemos juntos en nuestras relaciones empresariales. Agradecemos atentamente Marcelo Hofke, director regional para la República Dominicana. Anexan un trabajo muy interesante, que es lo siguiente. En la República Dominicana, nuestras obras. En ejecución está el Corredor Ecológico Pontezuela, en Santiago de los Caballeros, con un avance de la obra en este momento hasta de un 85%. La carretera Cibao Sur, rehabilitación y mejoramiento, está en un 75%. Esa es la de Ocoa. El acueducto Hermanas Mirabal tiene un 85%. La carretera Bávaro-Ubero Alto-Miches-Sabana de la Mar, 95%. Corredor Duarte, mejoramiento de la infraestructura vial de las conexiones Norte-Sur, avance un 60%, es la que menos ha avanzado. Y la termoeléctrica Punta Catalina, que está en 91%. Esas obras, hay que decir que algunas se han detenido, otras se han colocado en una situación de lentitud debido al proceso judicial a que fue sometido, tanto en Brasil como aquí. Pero en ningún momento se han detenido 100%. Ellos tienen, además, una explicación de las obras que han hecho aquí en la República Dominicana. Y vamos a terminar contándoles que las obras son las siguientes. Hidroeléctricas, Pinalito, Rehabilitación de Jigüey y Aguacate, Hidroeléctrica Palomino, Acueductos, Acueducto de la Línea Noroeste, fue la primera obra de ello aquí. Ampliación de la Línea Noroeste, Acueductos Hermanas Mirabal, Samaná, Carretera Piedra Blanca, Cruce de Ocoa, Autopista El Coral, Corredor Duarte, Corredor Duarte 2, Carreteras y Soluciones Viales, Boulevard Turístico del Este, Carretera Ubero Alto, Miches, Sabana de la Mar, Carretera San Pedro Las Romana, Circunvalación Las Romana, Carretera El Río Jarabacoa, Rehabilitación Puntos Críticos Cazabito, Termoeléctrica Punta Catalina. Como es claro ver, quisiéramos terminar diciéndole que por primera vez la empresa explica hacia dónde están orientadas sus operaciones después del gran problema. Ahora, por otra parte, el país y el mundo tienen que entender que una empresa que esté involucrada en medio de todo este proceso de construcción resulta económicamente imposible, imposible de suspender por razones de tipo legal. Aunque haya un millón de razones que en otro caso podrían justificarse, quisiéramos decir que por la inversión y por las pérdidas que puede representar cualquier medida errada que no se ha tomado en República Dominicana, a pesar de las presiones que por un lado tiene los errores que cometió la empresa, los actos de corrupción que cometieron los empresarios, los legisladores, los funcionarios y hasta los presidentes en 12 países del mundo, no se pueden detener las obras de países pobres que han tenido que hacer malabares para poder presentar un país que ha marcado un ante y un después en la nación dominicana. El resto ustedes pueden digerirlo, asimilarlo y recordar lo siguiente. Este informe no va a echarle un balde de agua fría al problema, al contrario. Hay un componente competitivo de parte de Estados Unidos en que aquí hay una misión del gobierno de los Estados Unidos dándole seguimiento a Odebrecht a nivel mundial porque representaron en un momento un peligro para sus inversiones. Y tenemos sus delegados locales que están encargados de no dar tregua en ese proceso. Preparémonos, pero entendamos lo más importante. Ese proceso bajo ninguna forma se puede detener porque costaría más su suspensión que la continuación y terminación de esas obras. Lo otro, que haga todo el mundo lo que considere de lugar, pero el gobierno dominicano hasta este momento está haciendo lo único posible que tiene que hacer para eso. Se va a hablar mucho, le damos las gracias a Odebrecht Dominicana por esas aclaraciones y a continuación vamos a hacer una pausa y volvemos dentro de un rato.